10 cosas que tu cuerpo hace y no sabes para qué sirven. Número 10. Hipo. Este es un sonido causado por una alteración o irritación en el diafragma. Misma que sucede cuando comemos muy rápido, nos excedemos en el consumo del alcohol o respiramos por la boca o nariz de forma acelerada. Lo que significa que cuando tu cuerpo realiza este sonido, te está diciendo ¡alto! ¡No lo ignores! Número 9. Bostezar. De acuerdo con diversos estudios realizados, entre ellos una investigación hecha por la Universidad de Princeton, cuando nuestro cuerpo está cansado, hambriento, aburrido o demasiado estresado, una de sus reacciones primarias es bostezar, ya que esto ayuda a oxigenar y enfriar el cerebro para que puedas continuar con tus actividades diarias. Número 8. Estiramientos. Seguramente en más de una ocasión has sentido unos deseos casi incontrolables de estirarte, ¿cierto? Si esto sucede, no lo tomes a la ligera y obedece a tu cuerpo, pues esas ganas de estirarte es la forma que él tiene para decirte que ya no puede más. Estirarte hará que tu metabolismo y flujo sanguíneo mejoren, el oxígeno fluirá mejor por tu cerebro y tus músculos se relajarán proveyéndote de una deliciosa sensación de bienestar. Número 7. Estornudar. Aunque muchos le atribuyen esto a presencias malignas, los estornudos no son otra cosa que la expulsión de aire de los pulmones cuando el cuerpo detecta partículas extrañas en la mucosa nasal, y todo con la finalidad de protegerte de contraer alguna enfermedad. Número 6. Piel de gallina. Indiscutiblemente, una de las reacciones más comunes en nuestro cuerpo. Si esto te sucede cuando tienes frío, miedo o te encuentras en una situación incómoda, permíteme informarte que los vellos de tu piel se levantan para tratar de aislar el aire o protegerte del peligro, tal y como lo hacen los animales. Sin embargo, lamentablemente en nuestro caso no tenemos tan buenos resultados como ellos, principalmente cuando del frío se trata. Número 5. Temblor en el párpado. Si esto te sucede constantemente, preocúpate, pues tu cuerpo está implorando descanso y muchos cuidados. Tal y como lo oyes, estos pequeños espasmos suceden cuando nos encontramos en situaciones de estrés, insomnio, mala alimentación o con exceso de cafeína en el organismo. Número 4. Pérdida de memoria. Si eres de las personas que siempre pierden las llaves o no recuerdas ni lo que te pusiste ayer, será mejor que comiences a dormir y relajarte, pues esto se debe a que tu cerebro ha sido sometido a niveles tan altos de estrés que no ha logrado regenerar las neuronas necesarias para procesar y recordar toda la información que cualquier otra persona en su estado normal recordaría sin problema. Número 3. Piel arrugada. Sin lugar a duda, esto es algo que a todos nos ha pasado. Aunque no lo creas, nuestro cuerpo es tan inteligente que cuando se encuentra bajo situaciones de riesgo, busca la manera de mantenerse alerta. Y esto es precisamente lo que sucede cuando luego de pasar mucho tiempo en contacto con el agua, nuestros dedos comienzan a arrugarse como una manera de protegerse de superficies resbaladizas, tal y como lo oyes. Esta es la forma en la que tus manos y pies buscan sujetarse mejor para evitar una caída. Número 2. Lágrimas. Más allá de las emociones que estas nos ayudan a expresar, las lágrimas son una manera natural que tus ojos buscan para mantenerse lubricados, liberar el polvo y limpiarse de partículas extrañas. Número 1. Saltar mientras duermes. ¿Alguna vez has soñado que estás a punto de caerte y te has despertado de repente porque sin darte cuenta, diste un repentino brinco? Estos breves e involuntarios movimientos son causados por la falta de oxígeno. Razón por la que tu cuerpo reacciona con un salto para asegurarse de que esté respirando adecuadamente. Soy Víctor González.